El día de hoy vamos a hacer una cirugía muy frecuente, ya que se realiza hace muchos años y que ha ido evolucionando con los años de la técnica, que se llama una abdominoplastía. Y actualmente nosotros le llamamos lo que es una lipoabdominoplastía porque ya no solamente retiro el exceso de piel, sino también es el retiro de la grasa conjuntamente con el retiro de piel. Entonces, anteriormente había que hacer una liposucción, retirar toda la grasa del abdomen y después una abdominoplastía, o al contrario, una abdominoplastía y después en el tiempo hacer una liposucción. Ahora ya podemos hacer la cirugía en un solo tiempo, donde hacemos el retiro de la grasa con una liposucción, mira todo este volumen de grasa que tiene, del abdomen anterior y de la cintura y a la vez de la parte inferior, entonces a la gente le molesta mucho este exceso de piel que ha tenido por los embarazos, por proye de peso, por la cirugía variática inclusive. Entonces hay un exceso de piel que incomoda, que no se puede ya escultar en la piel, en la ropa entonces nosotros vamos a retirar toda esa piel por una abdominoplastía. Entonces usamos una marcación que va a venir abajo, va a estar escondido en la ropa interior, en el bikini y retiraremos todo este tejido, llevando inclusive el área del ombligo, llegará hasta esta línea. Entonces retiraremos toda esa piel, como ven, mira acá confrontamos, esas dos líneas serán juntas y tendremos una sola cicatriz con el abdomen totalmente estirado, inclusive repararemos la parte interna de la musculatura abdominal, porque se ha distendido por los embarazos, suturaremos internamente, esto se quedará plano y estiraremos la piel haciendo un ombligo nuevo, con una cicatriz inferior, dando un aspecto mucho más bonito, más armónico, estilizado al abdomen, para recuperar ese cuerpo que tenía anteriormente, como una lipoabdominoplastía. Esta cirugía es una cirugía bastante especial, donde podemos reparar muchas cosas. Muy importante es el ombligo, mantener el ombligo, porque es nuestra referencia a nivel central del abdomen, y donde nosotros haremos una incisión, perdón, tendremos una incisión que comenzaremos a este nivel, levantaremos toda la piel, llegaremos hasta la, prácticamente, apófisis cifoides que está acá, para poder soltar el tejido y poder tensionar. A la vez, repararemos la diástasis que se presenta en el abdomen, en casi todas las mujeres, viene acá y viene aquí, donde se distiende por los embarazos, nosotros haremos una sutura, uniremos esta pared, porque el músculo está acá, el músculo está acá, hay un tejido que hace que se haya este abultamiento, suturaremos la fase muscular al medio, haciendo que este abdomen se aplane. Miren cómo es el efecto, lo que voy a hacer con la mano, lo haré internamente con la cirugía. Entonces, te quedará una cicatriz interna aquí, aplanando totalmente el abdomen, y luego ese tejido será estirado hacia la parte inferior. Miren cómo se puede estirar la piel fácilmente, haciendo que esto plano, y retira el exceso. Inclusive, podemos hasta, con la lipomoderma, podemos hacer un abdomen atlético, lo que es una lipomarcación. Bueno, ok, ya hemos terminado la primera parte de la cirugía. Como ven, hemos retirado toda la grasa que tiene la parte del abdomen, la cintura. Ven cómo ya el cuerpo se va contorneando, va mejorando la forma, ya no tiene ese exceso de grasa. Hemos también retirado un poco de grasa del borde inferior, y ahora vamos a retirar la piel. Miren ahora cómo viene la cantidad de tejido, las acidez que tiene, y el cambio que vamos a obtener a la hora que retiremos este tejido excesivo. Miren, miren toda esa piel que hay de exceso. Bueno, ahora vamos al resultado final de la cirugía. ¿Se recuerdan cómo tenía este abdomen globoso, y exceso de piel y grasa? Miren cómo está ahora. No hay grasa. El abdomen está plano, y hemos quitado todo ese exceso de piel. Hemos hecho un ombligo nuevo. Miren la diferencia, cómo el abdomen viene, penetra acá y sale, dando esa curvatura que es muy bonita en un abdomen femenino. Y a la vez, la aplicatura de los músculos rectos abdominales en la parte medial hacen que esto se contraiga. Y afinamos también la cintura al mismo tiempo. Hacemos esta línea medial, que después cuando se deshinche se va a notar muy bonito, como un abdomen atlético. Igual en la parte lateral también. Miren, como ven, ya se va reflejando la marcación que va a tener cuando deshinche. Y una cintura pequeña, y sin el exceso de piel que tenía acá abajo. ¿Se recuerdan que yo quería coger la piel? Había un rollo aquí, ya se lo hemos quitado totalmente. Y un ombligo, miren, muy bonito que ha quedado acá. Hay una cicatriz acá abajo, que a la gente le preocupa la cicatriz, pero en verdad el resultado es mucho más importante que la cicatriz. Pero lógico, si la paciente no quiere cicatriz, no hay alternativa. Tiene que hacerse un corte, y miren cómo queda plano, totalmente. Cuando la paciente se siente que tenía ese abultamiento del abdomen globoso, y encima con un exceso de piel, ya no lo tiene, totalmente libre, con una lipoabdominoplastia. El tratamiento de la cicatriz se hace con una cinta, y con el tiempo esto prácticamente no se nota nada. Lo importante es el resultado global, porque si quieren una cicatriz se lo cubre con la ropa interior, pero ya pueden mostrar un abdomen bonito, plano, sin grasa, y un poquito atlético si es posible. Así que no duden en el resultado, esto se llama una lipoabdominoplastia.